Se concede ahora el uso de la tribuna a la senadora Analilia Rivera para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Con el permiso de la mesa, senadoras, senadores, querido pueblo de México. México padece los 23 tipos de delitos de crimen organizado que plantea la ONU. En nuestro país tenemos una transición inacabada a la democracia. Las viejas estructuras del régimen autoritario prevalecieron incluso cuando existió la oportunidad de crear otras nuevas. Una de las tantas caras que tiene la transición inacabada es la existencia de un sistema judicial descoordinado y sin dientes, que no puede controlar, castigar ni enmendar las manifestaciones antisociales. Hoy tenemos la gran oportunidad de realizar acuerdos políticos y legislativos con altura de miras para combatir la corrupción, la impunidad, fomentar las capacidades disuasivas del sistema judicial, contar con jueces independientes, desmantelar las empresas criminales y movilizar a la sociedad. El presente dictamen de la Comisión de Estudios Legislativos II, en coordinación con las comisiones de Puntos Constitucionales y Justicia, reconoce que la propiedad privada adquirida legítimamente es un derecho fundamental protegido por la Constitución, la ley y el derecho internacional. Su reconocimiento está sujeto al cumplimiento de su función social, el orden público y el bienestar general. En consecuencia, este derecho no puede ser reconocido cuando se trate de bienes obtenidos de actividades ilícitas, ni gozarán la protección constitucional ni legal cuando sean destinados a ellas. Las actividades ilícitas, en especial las manifestaciones de criminalidad organizada, afectan gravemente los derechos fundamentales y constituyen una amenaza para el desarrollo sostenible y la convivencia pacífica. Por lo tanto, existe la imperiosa necesidad de fomentar la lucha contra la delincuencia a través de un mecanismo legal que permita al Estado proceder contra y sobre estos bienes. La extinción de dominio constituye un instituto jurídico, autónomo, dirigido contra bienes o de origen y destino ilícito. Como tal, es un instrumento de política criminal que busca complementar el conjunto de medidas institucionales y legales en nuestro país. Por su naturaleza y alcance, hoy se presenta en este dictamen en relación a la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 y la fracción trigésima del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio, un mecanismo novedoso y una respuesta eficaz contra el crimen organizado, ya que se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad criminal. El punto de partida del ejercicio fue el derecho a la propiedad que toda persona tiene y del cual nadie puede ser privado arbitrariamente. En esta medida, el presente dictamen reafirma en la aplicación y reconocimiento de ese derecho y de otros conexos, en el entendido que los bienes adquiridos con capital ilícito no adquieren legitimidad ni pueden gozar de protección legal. ¿Qué busca el presente dictamen con la extinción de dominio? Simplemente, compañeras y compañeros, la recuperación eficaz de activos provenientes de actividades ilícitas que no requiere de los estándares probatorios de la materia penal, en virtud de su naturaleza real dirigida al debilitamiento de las estructuras del crimen organizado a través del daño económico. ¿Por qué es necesario reformar la figura de la extinción de dominio? Porque el crimen organizado y la corrupción en nuestro país convergen en la generación de estructuras financieras y económicas ilícitas que requieren de la mayor atención para su prevención y eliminación. Por lo anterior, el Estado requiere de instrumentos jurídicos útiles para lograr el debilitamiento de las estructuras criminales en la parte que más las afecta, que son los recursos económicos. En nuestro país, la incorporación de la extinción de dominio en el texto constitucional, así como en la creación de la ley federal reglamentaria, sentaron un precedente importante en la materia. Sin embargo, esta figura no ha tenido una aplicación exitosa, pues la federación no ha logrado la recuperación de activos derivados de la corrupción y del crimen organizado deseada. La experiencia internacional ha demostrado que para abatir la criminalidad organizada y la corrupción se deben incluir figuras legales tendientes a la recuperación de activos derivados opuestos al servicio de conductas ilícitas con independencia de la materia penal. Al respecto, un referente internacional en el Estado colombiano nos ha logrado altos índices de eficacia en la aplicación de extinción de dominio al independizarla de la materia penal. Prueba de esto es que mientras en el año 2018 Colombia ya tenía dos mil 703 procesos judiciales por extinción de dominio, en México en el periodo 2010-2011 sólo se tenían tres. Asimismo, en los mismos periodos en Colombia se logró la extinción de dominio de 28 mil 165 bienes y en el mismo periodo en México sólo de ocho. En el contenido del presente dictamen, inciso A, se precisa la naturaleza civil del procedimiento y su autonomía del procedimiento penal. Esta caracterización establecerá una previsión procedimental relevante al modificar el estándar probatorio o el nivel de rigor probatorio para que en un litigio civil el Ministerio Público plantee que el bien incorporado al patrimonio de una persona que es investigada por la Comisión de Ciertos Delitos tiene una procedencia ilegítima. Inciso B, precisa que el procedimiento es sobre derechos reales o bienes incorporados al patrimonio de una persona y no sobre su eventual participación o responsabilidad en la Comisión de Ilícitos. C, resguarda la seguridad jurídica de las personas al precisar la excepcionalidad de la figura de la extinción de dominio al plantear una enunciación limitada del supuesto para su procedencia, justificados en la grave transgresión que implican en el orden público tales como los hechos de corrupción, los delitos cometidos por los servidores públicos, la delincuencia organizada, el robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, la trata de personas, encubrimiento y delitos en materia de hidrocarburos, petroquímicos y petrolíferos. Inciso D, es respetuosa del derecho fundamental al debido proceso, pues preserva la previsión vigente en el sentido de que toda persona que pudiera ser afectada por un procedimiento de extinción de dominio tenga a su disposición los recursos legales para acreditar la procedencia legítima de sus bienes. Inciso E, brinda directrices para la operatividad de la figura al establecer que la extinción de dominio es propia del Ministerio Público y que en su ejercicio le prestará auxilio las autoridades competentes en los distintos órganos de gobierno. Inciso F y final, permite la unificación del combate al crimen organizado y la corrupción, facultando al Congreso de la Unión para expedir legislación nacional única en la materia. Senadoras y senadores, mexicanas y mexicanos, en México la delincuencia organizada y la corrupción se alimentan de los vacíos del Estado. Actuemos todas las fuerzas políticas del Senado para darles donde más les duele en su patrimonio y la corrupción, en México la delincuencia, en México la delincuencia, en México la delincuencia. De lo que hoy hagamos, de lo que hoy votemos, más tarde o más pronto las consecuencias caerán sobre nuestras cabezas. De eso, senadoras y senadores, nadie escapa en este mundo, más allá de nuestras diferencias políticas, mexicanas, mexicanos, representantes del Pacto Federal. La patria, la patria es primero, es cuanto. Muchas gracias.